David López, miembro de la organización Marisela Toledo, afirma que durante un censo que realizó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos relata que en el contexto de la crisis del año pasado dejó 625 personas con una discapacidad, de esas 90 con discapacidad visual. Durante los meses de junio y julio se realizó un estudio que incluyó un visiteo casa a casa en cada comunidad del país, tanto de personas que están a favor como personas que no están a favor del gobierno que resultaron con lesiones permanentes, es decir, con discapacidad como resultado de toda esta crisis que ha habido en el país, pues abarrojó un resultado de alrededor de 625, en este caso, compañeros y compañeras nicaragüenses con algún tipo de discapacidad y cuando decimos discapacidad son limitaciones de carácter permanente que afectan lógicamente la vida cotidiana de cada uno de estos compañeros nicaragüenses y de estos alrededor de 90 pues resultaron con lesiones oculares permanentes, es decir, con discapacidad visual total o parcial. Entonces es importante tener esta caracterización porque se permite compartir esta información con distintas entidades, tanto gubernamentales como no gubernamentales, de cara a ir dándole respuestas para ir aprendiendo a vivir con esta nueva realidad. López agrega que esto viene a incrementar aún más las cifras de personas con discapacidad. No, de hecho, de hecho incluso el programa Todos con Voz ha redoblado sus esfuerzos para continuar incorporando a la estadística y a la caracterización a compañeros y compañeras con discapacidad que aún no estaban ingresados y hemos pasado de tener alrededor de 133.000 en el 2018, al inicio, a tener en actualidad ya diagnosticados, ya caracterizados alrededor de 150.000 compañeros con discapacidad. Eso incluye a personas que ya tenían la limitación y que no estaban incorporadas, pero también incluye a los que han resultado con limitaciones permanentes producto de la situación por la que ha vivido el país. Y pues entonces creemos nosotros de que la violencia no debe darse. Noticias 12, Darlene Tellez.